Buenas noches, amigos de Deportes 2021. Mi nombre es Catalina Saiz Cárdenas, estamos junto a Dalmira Arrebalo, jugadora de 17 años del NULS. ¿Cómo estás, Dalmira? Todo bien, perfecto. Bueno, primeramente para poder empezar la entrevista, contame cuál fue tu primera experiencia como jugadora de fútbol. Sí, una primera experiencia fue cuando me metí en el arco, que era como algo inesperado para mí porque nunca había atajado y fue un comienzo que tuve hasta ahora. Y contame, o sea, ¿qué fue lo primero que te llevó a decidir jugar al fútbol? Y en el club que estaba antes, estábamos en una práctica y nos pusimos a patear penales y me acuerdo que no había arquera, entonces yo me pongo a atajar los penales y prácticamente atajé la mayoría. Y me dijeron, bueno, vos te quedás en el arco. Y ahí arranqué. Y, o sea, vos cuando estuviste en ese arco, digamos, ¿te gustó? O sea, ¿cuál fue tu primera impresión cuando te diste cuenta que eras buena en eso? Y que era lo mío, o sea, en el arco. ¿Y jugaste en otras posiciones? Sí, antes me gustaba jugar de cinco. ¿Y cómo te iba? O sea, ¿qué es lo que te gusta más? ¿Arquera o jugar de cinco? No, me gusta más atajar. ¿Por qué? Porque siento que no hay muchas arqueras en el femenino, que la mayoría son jugadoras y prácticamente tengo la altura, o sea, estoy alta. Sí. Y nada. ¿Y cómo llegaste a jugar en el Newells? En Newells, que hace dos años, por una prueba que había, entonces fui a la prueba y a los días me habían avisado que había quedado. Ah, súper rápido, digamos. O sea, no, digamos, sos buena en lo que haces. Sí, creo que sí. Y contame, ahora, con todo el tema de la pandemia que atravesamos todos, ¿qué aprendizajes te llevas como futbolista? Y un aprendizaje en no bajar los brazos. ¿Por qué? ¿Cómo te puedo decir? Que pase lo que pase, cualquier circunstancia, que nunca hay que bajar los brazos, que siempre hay que esperar por lo que uno quiere. ¿Qué dificultad se te presentó como deportista en la pandemia? Y una dificultad en no poder entrenar, en no poder hacer los ejercicios que requería yo como arquera. ¿Y cómo pudiste afrontar eso, esa dificultad? Y con mi hermano nos poníamos a entrenar los dos porque éramos arquero y nos ayudábamos. ¿Compartís esta pasión por el fútbol con tu hermano? Sí, con mi hermano y con toda mi familia. ¿Y quién fue de la familia que te alentó a ser jugadora de fútbol? Mis primos y, bueno, mis papás también. ¿Y cómo fue el elenco? O sea, ¿cómo fue que te alentaron? Sí, cuando yo, a mí me gustaba jugar, mis primos me decían, vos tenés que jugar a la pelota, vos tenés que jugar a la pelota. Y estaban todo el tiempo cuando podíamos jugar. Sí. Y después probé y, bueno, me había gustado. ¿Y quién de tu círculo más cercano te da más apoyo en tu trayectoria como futbolista? Mis papás. Tus papás. ¿Por qué? Sí, porque son los que siempre van a estar atrás mí o llevándome a cualquier lugar, yéndome a ver y alentándome siempre. ¿Y sentís alguna presión de ellos cuando te van a ver? ¿Cuándo me van a ver, sí? ¿Ahí justo se trabó? Sí, bueno, me van a ver prácticamente si me pongo nerviosa. Ah, ¿te pones nerviosa? ¿Y qué haces para resolver esos nervios? ¿O qué aconsejarías a las personas que también, o sea, a las futbolistas que también se ponen nerviosas? ¿Qué herramientas tenés para solventar esa adversidad? Y hago de cuenta que estoy yo sola, o sea, en una cancha y jugando un partido como todos los domingos. Claro. Estamos yo, mis compañeros, y la cancha y la pelota. ¿Y cuál es tu mayor aprendizaje que tuviste como futbolista? Un mayor aprendizaje es el seguir, el siempre darle para adelante, no bajar los brazos, la cabeza. Y esto lo venís repitiendo durante la entrevista de no bajar los brazos. ¿Tuviste momentos en donde quisiste bajar los brazos? Sí, hubo momentos. ¿Y me querés contar un poco sobre esos momentos? Sí, el fallecimiento de mi abuelo y de mi tío, que sentía que ya había perdido algo, pero no, sentía que no era así, entonces seguí para adelante. O sea, el deporte igualmente te ayudó a salir de esa adversidad también, ¿no? Sí, exacto. Y teniendo en cuenta que desempeñaste otros roles dentro del fútbol, ¿qué es lo que más te gusta de ser arquera? Sí, ser arquera es la agreganina que tenés, tapar una pelota a media altura o alta. ¿Y por qué decidiste quedarte en esa posición y no en la otra? Porque sentía que tenía más para dar como arquera que como jugadora. ¿En qué sentido? ¿A qué te referís? Como aportarle seguridad al equipo, darle el aliento y todo eso. ¿Vos sentís que desde el lado de la arquera le das más aliento al equipo que siendo jugadora? Sí, mayormente seguridad, creo. Y ahí justo también se trabó un poco. ¿Me escuchás, Almira? Sí, sí, te escucho. Ah. ¿Y cuál fue tu mayor logro que tuviste dentro de tu carrera como futbolista? En un logro y en un amistoso contra Colo-Colo de Chile que tuvimos, salí como arquera del partido, en un trofeo. Ah, mirá, re bien. Y, o sea, teniendo en cuenta que sos una futbolista juvenil, ¿pensás dedicarte al fútbol a largo plazo o tenés pensado otro tipo de futuro para vos? Tengo pensado dedicarme al fútbol, pero también me gustaría estudiar Derecho. Ah, mirá. O sea, algo totalmente distinto del deporte. ¿Y qué es lo que te llamó la atención? ¿Qué tiene Derecho que no tiene fútbol? O viceversa. ¿Y qué es lo que te llama la atención del Derecho? Sí, el Derecho que, no sé, o sea, puedo ayudar a alguien encontrando su Derecho. Y, o sea, igualmente vos hacés exactamente lo mismo en el fútbol. Me contaste que también alentabas a tus amigas, ayudabas a tus amigas, como que comparten cierta motivación de ayudar al otro también, ¿no? Sí, también. Y la última pregunta, ¿cuáles son tus planes a futuro como deportista? Y, individual, poder jugar en primera y debutar en AFA, y ser jugadora de la selección, y grupal poder ascender y salir campeona. Mira, bueno, muchas gracias, Dalmira. Muchas gracias por darnos esta oportunidad de conocerte. Gracias a ustedes por la oportunidad. Gracias. Chao. 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 Chao.